A esta hora nos conectamos su vida telemática con el secretario de Educación Superior de la CENCI, el ministro Alejandro Iba de Naira. Ministro, buenos días. Buenos días, Bayron. Un gusto estar aquí con usted. Un saludo muy cordial a su audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Pero comienzo con lo primero, la preocupación que todavía persiste en algunas universidades al decir que se le ha recortado el presupuesto para el 2022. Incluso la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea había hecho su observación al devolver el presupuesto general del Estado. ¿Qué hay de cierto, secretario? A ver, creo que vale la pena señalar que el presupuesto de las universidades tiene dos fuentes, digamos así, por ser más sencillos. Uno que depende del presupuesto del Estado. Esto está en los fondos de funcionamiento, en los fondos de gratuidad, y en el componente que se llama de FOPEDEUFO, que es el aporte del IVA y el aporte de impuesto a la renta. Y por otro lado, hay un fondo de compensación por donaciones de impuesto a la renta que se destinan a ciertas universidades, no a todas las universidades. Sin embargo, entonces, eso que comentan, tanto en la Asamblea como en algunas universidades públicas, no está tan alejado de la realidad, entonces. No, está totalmente alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque en ese rubro que depende del presupuesto del Estado, ha habido un incremento de aproximadamente 25 millones de dólares. En el otro rubro, que depende de la autogestión de la universidad, aquella que, por ejemplo, es cursos por maestrías, ingresos por maestrías, ingresos por donaciones, ingresos por segunda y tercera matrícula, etc., son autogestión de la universidad. Así puede haber habido una disminución, pero eso depende de la autogestión de la misma universidad. Eso no depende de los recursos que asigna el Estado, sino de los recursos que son autogestionados por las mismas universidades. Y hay que reconocer algo que es importante y que quede claro en la opinión pública, es que por una decisión de la Corte Constitucional, a partir de mediados de este año, las universidades y los GATS no tienen que pagar el impuesto a la renta. Antes pagaban el impuesto a la renta, eso iba a una cuenta única del Estado y tenía que solicitar la devolución. A través de un proceso complicado, pero se devolvía. Ahora, la universidad, por ejemplo, todas las universidades escuelas políticas no tienen que pagar el IVA. Al no tener que pagar el IVA, ese valor de IVA no ingresa a los alcaldes del Estado, pero tampoco sale del presupuesto de la universidad. De esta manera que no es tan cierto lo que están diciendo de que ha habido una disminución. Comparativamente, en los recursos asignados por el presupuesto del Estado, entre el año 2021 y el año 2022, ha habido un incremento de casi 25 millones de dólares, ubicándose ahora en aproximadamente 1.157 millones de dólares ese valor, que es superior al del año pasado, al del año 2021. Señor secretario, entonces, ¿el valor de ese presupuesto para educación superior en cuánto quedaría? Queda en 1.157 millones de aquello que distribuimos a través de la fórmula y a través de la Convención por Donaciones, que tiene otro manejo diferente por una resolución, un dictamen del señor Procurador General del Estado. Pero son esos rubros que nosotros podemos distribuir, no tenemos forma de distribuir ninguno a otro. Esos son los fondos y allí ha habido un incremento de 25 millones de dólares. Señor secretario, ¿tiene usted tal vez algún rubro de cuántos chicos desistieron de la universidad, o mejor dicho, de la educación superior en el año 2020, y cuántos de esos han retornado a la educación, sea pública o privada? A ver, en este año, en este año 2021, nosotros logramos un incremento sustancial de cupos a través del diálogo con las universidades, de las escuelas políticas y con los institutos superiores también. Fíjense que pasamos de alrededor de 90 mil a como 120 mil, de eran 94 mil a 121 mil cupos en total. Existieron 256 mil inscritos para tomar la prueba de transformar. Efectivamente, tomaron solamente a 221 mil. De esos 221 mil, se les dio cupo a las carreras que ellos mismos habían pedido a 127 mil personas. De esas 127 mil personas, solo 107 mil aceptaron la postulación. O sea, si quedaron fuera como 20 mil más de los que tuvieron cupos, no quisieron aceptar el cupo, a pesar de que esas carreras habían sido seleccionadas por ellos de todas las opciones que tenían para seleccionar. Así que aproximadamente se han quedado fuera, por razones de cupo, alrededor de, digamos, 95 mil personas. Pero además, por razón de no aceptación de cupo, se quedaron por fuera otras 20 mil más. Es decir, yo creo que esa es la realidad. Sin embargo, se ha hecho esfuerzo súper grande, incrementándose los cupos ya asignados y aceptados a 106 mil, cuando anteriormente estaba alrededor de 90 mil cupos aproximadamente. Señor secretario, pero por deserción, es decir, por abandono escolar, o mejor dicho, abandono de estudios superiores, ¿tiene algún dato tal vez al 2021? Estamos trabajando con la información que tenemos del año 2020, que las universidades todavía siguen cargando algunas. Nos falta para tener una análisis global. Pero el índice de deserción en los primeros semestres, primer año, los dos primeros semestres, es muy, muy alto. No tengo cifras en este momento, porque estamos trabajando todavía en el análisis de las cifras cargadas por las universidades. Pero tan pronto tengamos esas cifras, con todo gusto compartiremos con la opinión pública. Señor secretario, ya en lo que tiene que ver a los cupos para este año lectivo, que empezó en septiembre, en el caso de algunas universidades de la región Sierra, a través del test transformar, ¿cuántos de estos lograron cupos? Y entiendo que hay una nueva opción para aquellos que no pudieron conseguir uno. Claro, para los que no pudieron conseguir ningún cupo en esta postulación, que son alrededor de 120 mil personas, está abriéndose una nueva postulación para el próximo año, para el próximo semestre, que empezará el proceso posiblemente en enero. Veamos qué fechas de enero. Esto es una realidad. Nosotros en tres meses de trabajo conseguimos incrementar el número de cupos. Lamentablemente los estudiantes no están conscientes de que existen carreras que son muy atractivas, pero que no son demandadas, que uno no logra entender. Siempre apuestan a las mismas carreras, a las mismas carreras las más demandadas, tanto en universidades públicas como en universidades particulares. Pero en universidades públicas, por ejemplo, la carrera más demandada es derecho. Hay 15 mil 167 postulantes y solamente había 2 mil 700 cupos. Es lo que sucede en la realidad. Apuestan a carreras que son demandadas, que son las más comunes, digamos así, pero no apuestan a otras carreras que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, de las menos demandadas en las universidades públicas tenemos hidrología. De 42 cupos apenas hay 4 postulantes y 4 que han aceptado. De tecnología superior en automatización e instrumentación de 65 cupos hay 7. En biocomercio de 126 cupos acertan 21. Uno tiene que, y por eso es que hemos llegado al acuerdo con el ministro de Educación, de que un test de orientación vocacional sea tomado en el segundo año de bachillerato, para que por lo menos tenga un año para poder pensar cuál sería su carrera. Por supuesto, orientar de la mejor manera. Así es, señor secretario, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer, como siempre, un gusto. Gracias a usted, Bayron, muy gentil. Gracias al ministro de Educación Superior, Alejandro de Baneira. Siete de la mañana con 27 minutos. Vamos a la pausa, rezar, hablaremos sobre las repercusiones económicas que ha tenido este foro Ecuador Open for Business, porque muchos de los empresarios ecuatorianos le han apostado a la inversión en el Ecuador con proyectos, precisamente, que el gobierno ha planteado. Estará con nosotros la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Gabriel Soma.